¡Suscríbete al canal! De su casa, de su hogar. Y que de esa inspiración sacas una nueva receta en la que el jamón 5J fuese el protagonista. Te quedas con la pena de no darles el primer premio a los 5J. El 5J es el mejor jamón del mundo. Es uno de los patrimonios nacionales. Y que se impliquen para valorar a los futuros grandes cocineros. Me parece muy bien. Una lección de decir que si trabajas duro, muchas veces la vida te lo devuelve. ¡Suscríbete al canal!